Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, Confiable, Solvente y Solidaria. Buenas noches Ernesto, un gusto saludarte a ti y a la audiencia y hoy con una invitada de lujo. Con nosotros nos acompaña Lorena Méndez, Viceministra de Mis Pymes. ¿Cómo está Viceministra? Un gusto tenerla ahí. Gracias Rolando, muchas gracias a esta invitación. Y bueno, como te comentaba, ya antes de iniciar esta presentación en cámara, nuestro trabajo como apoyo a las micro pequeñas empresas es un trabajo de evangelización, de acercamiento lento, pero sobre todo seguro y que tomen confianza desde el inicio, desde que empiezan a abrir sus empresas. La pregunta fundamental, ¿por qué las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que formalizarse? ¿Qué ganan formalizándose? ¿Tenemos que romper el mito de las empresas informales en esa informalidad ganan más y viven mejor? No, no es así. Sin hablar de aspectos más científicos o ideológicos, la necesidad de que nuestras empresas desde el inicio estén ya registradas es un beneficio, no es un costo adicional, al contrario, nosotros lo vendemos y promocionamos como una oportunidad. Oportunidad de estar en el mercado, oportunidad de tener más clientes, oportunidad de exportación en caso ya que la empresa ya esté más consolidada, de registrar su marca, de tener todos los registros al día si es una empresa que produce alimentos. Y lo más importante, que siempre nos solicitan créditos a bajas tasas, a mejor plazo de financiamiento, deben tener los documentos que respalden el movimiento de sus empresas. Ese es un punto fundamental, al final las empresas cuando pretenden recurrir al crédito, porque las empresas que pretenden dejar de ser micros, las pequeñas empresas que pretenden crecer un poquito más, lógicamente necesitan un respaldo que sus propias condiciones, su propio capital no se lo puede permitir. El sector financiero se lo puede permitir, pero solo en tanto y en cuanto estas empresas sean formales y puedan justificar esa formalidad. Así mismo, tienen que tener documentos que respalden y desde el Ministerio de Industria y Comercio damos ese apoyo a empresas que están iniciando, que todavía no están incluidas en el régimen formal de créditos y finanzas. Contamos este año con un producto que es muy importante, que es el de asistencia, hacer el plan de negocio, formar la carpeta para que pueda solicitar el préstamo en el banco o en la financiera. Y algo muy importante, Rolando, comentarles que hoy se ha aprobado en la Cámara de Diputados con modificaciones la Ley de Fondo de Garantía de MIPIMES. Esto pasa luego al Senado para que se ratifique en la versión. Es una versión ya consensuada, es un producto financiero muy importante para el acceso a crédito, sobre todo ese proceso de formalización y de ingreso al sistema formal, insisto, de no estar en la usura, no estar en esos préstamos personales, el pago del día a día, al contrario, transparentar la información y entrar en el circuito de estar registrado, de ser un número, de cuántas personas están contratadas, cuál es el movimiento, el giro, porque como decíamos, es una oportunidad, no es un costo adicional, al contrario, eso se va a ir reflejando cuanto más tengamos en regla nuestros números, más se transparente y los costos son menos, menos multas, menos sanciones, y al contrario, un poco más de facilidades también. Con el viceministerio tenemos la figura de aquella institución que ayuda a las empresas a desarrollarse, es decir, ayuda a formalizarse, ayuda a crecer, es el compañero en ese proceso de formalización, en ese proceso de ordenamiento. Sobre todo que desde el Ministerio de Industria buscamos abrir mercados, abrir oportunidades de mercados, nuevos productos, como estábamos viendo en el bloque anterior, la producción primaria, pero darle valor agregado, un valor agregado que en nuestro país es productor de alimentos en un mayor porcentaje, pero dentro de lo que es producción de alimentos, nuevamente, lo orgánico es lo que tiene un valor agregado diferencial, tanto en costo como mercado. Europa pide y tenemos muchísimas solicitudes que no podemos llenar los cupos o el pedido porque todavía es muy incipiente nuestro mercado. Tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, no solo el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Agricultura, con el apoyo de INTN, con apoyo de otras instituciones para que esto salga adelante. Normalmente se habla mucho de las grandes empresas, porque las grandes empresas por sí mismas suelen llamar mucho la atención, en el sentido de que tienen mucha mayor visibilidad. Pero las micro, las pequeñas, las medianas industrias, las pequeñas empresas, son un alto porcentaje de la economía nacional, ¿no? Hablamos, siempre las que están registradas constituyen en más del 96% de la estructura económica de nuestro país, generan más del 60% de empleo. O sea, estamos hablando de un número muy importante y tenemos un 40% aproximado que está fuera del sistema formal. Entonces, cuando realmente hablamos de micro, pequeñas, medianas empresas, estamos hablando de un porcentaje muy elevado y sobre todo las micro, las pequeñas necesitan un acompañamiento especial. La suma de estas empresas son un motor importante. Cuanto más rápido se formalicen, cuanto más rápido se integren a la economía formal, lógicamente también la repercusión en el sistema será mayor. Así mismo. Es un proceso, como decimos, no es un castigo. Es una oportunidad de crecer, de estar en los registros, de estar en el número. Los registros en el Ministerio de Industria y Comercio, cuando uno está registrado como MIPIMES, están exonerados de costos y los que no están exonerados tienen aranceles diferenciales. Lo mismo con el Instituto Nacional de Nutrición y Alimentación, INAM, para todo lo que es registro de alimentos, también tenemos aranceles en 50% y estamos trabajando con nuestras instituciones para que esto se vea como una facilidad, no un bloqueo o un puente que es inaccesible. Al contrario, que sea fácil, que sea accesible y que seamos como, dijiste Rolando, como compañeros, ¿verdad? Que vayamos de la mano. Claro. Al final, cuando hablamos de registro, siempre estamos con aquel temor, aquel cuco de, si me presento ante una ventanilla en una institución pública, seguro, seguro que tengo algún problema. O derecho de estar registrado ya, voy a estar dentro de la mira y por tanto en el radar y voy a estar cerca. Tenemos que estar en el radar. Las cosas se tienen que trabajar en forma transparente y sobre todo que, si hoy tenemos la imagen de un país serio, un país simple, tenemos que estar todos en la misma sintonía. Un país serio nos interesa a todos. Gracias, viceministra, por haber venido, por acompañarnos esta noche. En todo lo que podamos servir, Rolando, las puertas del ministerio están abiertas. Insistimos, estamos en la avenida Marijal López, tenemos la página web, todo lo que es MIPIMES, que se acerquen porque la mayor dificultad que muchas veces vemos es que no están teniendo la información correcta. Y al no tener una información correcta, están por el camino errado y a veces suena doble o triple el trabajo. Muchísimas gracias. Esta noche nos acompañó la viceministra de MIPIMES, Lorena Méndez. Bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. ¡Gracias! ¡Gracias!